¿Os está pasando bien o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno... Vamos a cantar ahora dos cumplecitos y después vamos a hacer el parité de Cádiz. Nosotros vamos a decir que nos vamos y ustedes les decís ¡Otra! ¡Otra! y en verano nos vamos a ir pero ustedes ¡Otra! y nosotros nos volvemos y cantamos otro más sobre. ¿Vale? Vamos allá para que después salga bien. Bueno, nos tenemos que ir... ¡Otra! 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 Vamos a tocar, pero más fuerte que se quiten las botas más arriba o las bandas. ¿Vale? Después, después de lo cumple, el parité, ¿eh? Nosotros nos vamos y nos vamos, nos vamos y ustedes... de verdad nos vamos a ir. ¡Otra! 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 ¡